¡No me importa lo que digan, no me digan los demás! ¡No te sigo a todas partes, cada vez te quiero! ¡No me importa lo que digan, no me digan los demás! ¡No te sigo a todas partes, cada vez te quiero! ¡No me importa lo que digan, no me digan los demás! ¡No te sigo a todas partes, cada vez te quiero! ¡No me importa lo que digan, no me digan los demás! ¡No me importa lo que digan, no me digan los demás! ¡No me digan los demás! ¡No me digan los demás!